Con esta calle lo que hallo, si tu buscas y no hallas Buscas porventura a Cristinica, a la fregona de esta casa Tu de hiciste Pues ven acá, sota sacri santo satanás Pues voy allá caballo de ginebra Bueno, sota y caballero faltas en el rey para tomar las manos Ven acá, digo otra vez, si tu no sabes pasilla Que pasaba todavía con un chuto, que Cristinica es prenda mía